Amigos, voy a contarles, quiero que escuchen muy bien Por ambición al dinero, ha muerto el prieto Rubén Rubén estaba comiendo cuando le dijo a su esposa Yo me cansé de ser pobre, voy a ver si hago otra cosa En menos de cuatro meses, estrenaba camioneta Mucho dinero en la bolsa, pistolas y metralletas Rubén no tenía ni un vicio, pero agarró la toma Tuvo novias y queridas por donde quiera que andaba Era un hombre de valor y eso estaba comprobado Por eso es que sus amigos ya le decían el pesado Un día en una cantina, una copa le invitaron Solo fue pa' distraerlo por la espalda, lo mataron El que ande en negocios lluevo, debe tener precaución Un piero trae en el aire y otro con rumbo al franqueo Un día en una cantina, una copa le invito a la espalda, lo mataron Un día en una cantina, una copa le invito a la espalda, lo mataron